Urgente, Corte Suprema dicta orden de captura contra el ex senador Arturo Char por compra de votos. El ex senador es investigado por participar en compra de votos y corrupción electoral. La Corte Suprema de Justicia dicta orden de captura internacional contra el expresidente del Senado Arturo Char en el proceso que se le adelanta por la presunta compra de votos para las elecciones del 2018 y corrupción electoral en el Departamento del Atlántico. Tras resolver la situación jurídica en el proceso por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragantes agravados, la Sala de Instrucción emitió una medida de aseguramiento privativa de la libertad y ordenó adelantar todos los trámites para que Char sea capturado. Para esto se le pidió a la Interpol emitir circular roja puesto que el ex senador de Cambio Radical vive en los Estados Unidos y tiene la respectiva nacionalidad. Char investigado con el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en Atlántico, el cual posiblemente se materializó en octubre de 2017 y en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre otros Arturo Char y Aida Merlano Rebolledo, condenada en primera y en segunda estancia por la Corte Suprema de Justicia por estos hechos de corrupción electoral que se flagró desde la sede política Casablanca en el centro de Barranquilla. Para la Corte Suprema, dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente para conseguir la elección de Aida Merlano Rebolledo en el Senado, de Linivet, Gina Esdelgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática a través de la compra de votos para estos tres candidatos. La Sala Especial de Instrucción consideró que las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char, por lo cual está idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad. La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa. El pasado 30 de junio, desde su residencia en Miami, Char rindió indagatoria, pese a que su depensa manifestó que el ex senador había respondido todas las preguntas y manifestó que iba a desmontar las mentiras que se había hecho en su contra. Sin embargo, minutos después, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que advertía que el ex senador había guardado silencio. En enero pasado, la Corte Suprema de Justicia notificó formalmente la apertura de una investigación preliminar en contra de Char, después de haber sido señalado directamente por la excongresista Aida Melano de haber participado en el plan para comprar votos en el departamento del Atlántico. Para esta sala, el acuerdo previo para realizar las acciones en busca de obtener miles de votos en favor de Aida Melano Rebolledo, Lili Betina delgado y al chulo Charles Char Hood desde la sede de Casablanca, es un constitutivo de un indicio grave del probable compromiso de responsabilidad penal del senador Char en la configuración de los episodios lesivos contra los mecanismos de participación democrática que se investigan. Se lee en el fallo de 125 páginas revelado en exclusiva por semana. Arturo Char, cuando aspiraba a su proyección como senador, hizo parte, junto con la excongresista Aida Melano y otras personas, de la configuración de una empresa criminal que se dedicó a la compra de miles de votos, manifestó la sala. Para ello, tuvo en cuenta los hechos que se presentaron en la denominada Casa Blanca, ubicado en el estratégico sector de Barranquilla, la cual funcionaba como sede de campaña de Aida Melano. Hasta ese lugar habrían ido varias veces Alex Char y Arturo Char, el alcalde de Barranquilla, a entregar dinero en efectivo para la campaña de Melano, quien buscaba dar el gran salto de la Cámara de Representantes al Senado. Igualmente en ese lugar se dieron instrucciones precisas sobre la forma como debía mover el dinero para el día de las elecciones. El colectivo criminal desplegó sus acciones en la ciudad de Barranquilla y en municipios del Departamento del Atlántico, como Sabana Larga. Esta organización delictiva tuvo como sede un inmueble situado en el barrio Golf de la ciudad de Barranquilla, conocido como Casa Blanca. Señaló una de las otras partes de la citación. En el análisis del caso, el magistrado ponente señaló que Arturo Charchup probablemente organizó y encabazó la asociación delictiva, conducta que el legislador describe y sanciona como concierto para delinquir. En el caso de corrupción del sufragante agravado, por cuanto el concierto criminal aparejó la entrega de dinero para que sufragaran por él como candidato al Senado de la República, teniendo para ese entonces la calidad del congresista, sin desdeñar que la empresa envolvió compra de votos también a favor de Aida Merlano, Rebolledo y Lili Betínez Delgado. Teniendo en cuenta que los hechos se presentaron cuando era senador y tenía relación directa con su reelección que lo beneficiaría políticamente, la Corte negó que el proceso pasara a conocimiento de la Fiscalía tras su renuncio al Congreso a comienzos de febrero del 2023.